¿Quieres tener MIUI 14 antes que los demás? Pues estás en el video correcto, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo y voy a hacer la prueba aquí con mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro, que todavía no tengo MIUI 14 y al terminar este video ya verás el resultado, así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con un teléfono de Xiaomi y tengo al Xiaomi 12T Pro, si estoy aquí con los widgets de MIUI 14, pero yo ya les he enseñado cómo tener los widgets de MIUI 14 sin que tengan MIUI 14, sin necesidad de root, sin necesidad de descargar aplicaciones extrañas, nada y ustedes pueden ver que yo tengo MIUI 13.0.4 y también estoy en Android 12, pero no hay ningún problema si tienes Android 11 también lo puedes utilizar, solo tienes que estar suscrito al canal pero muy bien, vamos al video que nos compete el día de hoy y es que vamos a actualizar a MIUI 14 o vamos a forzar esta actualización de MIUI 14 a nuestros teléfonos de Xiaomi y esto no es mágico, no significa que si tú tienes un teléfono de Xiaomi vas a tener MIUI 14 de inmediato, no sino que vas a ingresar a alguna aplicación y vas a ver si es que ya hay una versión de MIUI 14 para tu teléfono la aplicación que tienes que descargar es directamente desde la Play Store vamos a ir aquí a la Play Store y vamos a poner MIUI y dentro de las opciones nos va a salir MIUI Updater esta de aquí, ahí ustedes lo pueden ver y vamos a darle tap donde dice abrir una vez que estamos aquí nos va a aparecer nuestro dispositivo, por aquí nos sale algo de propaganda salimos y nos va a aparecer el modelo de nuestro teléfono, aquí nos dice tu dispositivo es Xiaomi 12T Pro etcétera y aquí me aparece que la versión que ya está disponible para mi teléfono es MIUI 14 estable ahí ustedes lo pueden ver estable, aquí puedo ver que es lo que nos trae de nuevo, ahí ustedes lo pueden leer ya nos sale basado en Android 13, como ustedes vieron al inicio yo tengo Android 12 pero ya lo puedo actualizar Android 13, así que voy a hacerle tap aquí en descargar y rápidamente como ustedes pueden ver está descargando wow, son 4 GB, son 4 GB de descarga así que voy a cortar este video y regreso en breve y como ustedes pueden ver ya descargó los 4 GB y medio que en realidad fueron 4 GB 900, aquí está eso significa que está mi archivo aquí en la carpeta de descargas vamos a ingresar aquí al administrador de archivos y cuando ingreso aquí en descargas aquí está el archivo 4 GB 900 entonces ahora vamos a ir a instalar este paquete una vez que ya descargado solamente nos salimos de allí vamos ahora sí a configuración, vamos acerca del teléfono ingresamos a donde dice versión de MIUI y una vez que estamos aquí vamos a hacer varios taps en el número 13 así aquí vamos a hacer varios taps hasta que nos aparezca que las características de actualizaciones adicionales están activadas eso significa que ahora cuando hagamos tap en estos tres puntitos nos van a aparecer al menos 6 o 5 características y aquí ustedes pueden ver tenemos descargar último paquete y la segunda opción que es la que nos interesa dice seleccionar paquete de actualización eso significa que lo vamos a poder actualizar como ustedes pueden ver aquí abajo tengo la versión de MIUI 13.0.4.0 pero vamos a seleccionar este archivo y ahora vamos a ir a la opción de descargas porque es ahí donde se encuentra mi paquete de descargas que acabo de descargar vamos a ir a la opción de descargas y aquí se encuentra el paquete de descargas de MIUI 14 para este teléfono pero miren lo más probable es que me salga un error tengo ese presentimiento así que lo voy a hacer tap aquí y miren que es lo que pasa ruta incorrecta dice no se puede seleccionar los paquetes que estén entre sus carpetas de descargas mueve el archivo al directorio raíz y vuelva a intentarlo entonces aquí me sale incorrecto Fer Zavala tu tutorial es un fail no chicos vamos a hacer lo siguiente como nos dice aquí la opción que este paquete tiene que estar en el directorio de raíz como ustedes pueden ver aquí estoy con mi teléfono personal y estoy haciendo estas pruebas en mi teléfono personal chicos muy bien vamos a ingresar aquí al administrador de archivos y como ustedes ven aquí yo estoy dentro de la carpeta de descargas aquí en la carpeta de descargas está el archivo que acabo de descargar lo que voy a hacer ahora es seleccionarlo y lo voy a hacer tap en mover una vez que le doy en mover voy a ir aquí a donde dice almacenamiento interno y lo voy a pegar aquí dentro de ninguna carpeta chicos aquí exactamente le voy a dar tap en pegar como ustedes pueden ver se acaba de pegar y aquí se encuentra MIUI 14.0.1 ahora si salgo nuevamente de aquí voy ahora si a las configuraciones de mi teléfono voy aquí a MIUI 13 como ustedes pueden ver voy a los tres puntos y voy a donde dice seleccionar paquete de actualización y esta vez voy a ir al directorio raíz voy aquí miren chicos a donde fui Xiaomi 12T Pro en el caso de ustedes le va a aparecer el nombre de su dispositivo ingreso allí y busco al último mi carpeta y ahí ustedes pueden ver MIUI 14 4GB 900 es este el archivo lo selecciono y ahora si a cruzar los dedos para que no me de ninguna falla por favor no me des falla y como ustedes pueden ver me acaba de salir esto que dice actualizar su dispositivo se actualizará a la versión 14.0.1 cruzamos los dedos bien chicos y ahora le vamos a dar tap en actualizar y va a empezar a actualizar así que a esperar solamente y vamos a tener MIUI 13 aquí en el Xiaomi 12T Pro el teléfono que estoy utilizando como mi teléfono personal ahí ustedes pueden ver están mis cuentas están todos los GDIs que les enseñé a instalar en un video anterior así que no olviden de suscribirse para que estén pendientes a todas las actualizaciones y de esta manera vamos a tener MIUI 14 en nuestros dispositivos esperemos que actualice y regresamos y ya descomprimió el archivo ahora solamente está sincronizando algunos datos y vamos a ver que más sigue en este proceso y como pueden ver ya terminó de descomprimir todos los archivos e incluso ya hizo la sincronización ahora solamente me sale la opción de reiniciar el teléfono y al prender ya debería tener MIUI 14 vamos a hacer la prueba así que apagamos el teléfono y el teléfono acaba de iniciar así que vamos a hacer tap aquí pero me pide la contraseña como cada teléfono cuando se reinicia ya está ahora sí vamos a ver si realmente estoy en MIUI 14 o ha sido todo un fail vamos a las configuraciones y como ustedes pueden ver ahora tengo MIUI 14 y tengo Android 13 MIUI 14, Android 13 hemos actualizado nuestro dispositivo en este caso el Xiaomi 12T Pro hemos adelantado la descarga ustedes vieron que no tenía ninguna actualización sin embargo haciendo estos pasos ya puedes tener MIUI 14 en tu teléfono y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo no olvides de seguirme en Instagram o te puedes suscribir por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda, es Efer Zavala chau chau